En esta oportunidad vamos a hablar del atragantamiento. ¿Qué es el atragantamiento? La obstrucción de la vía aérea. Esta obstrucción de la vía aérea puede ser parcial o puede ser total. ¿Qué es la obstrucción parcial? Es cuando el paciente se atraganta, pero puede emitir sonidos o puede toser. En este caso no debemos introducir nada en la boca del paciente y llamar a la emergencia. El médico te va a decir lo que tenés que hacer y la ambulancia va a estar en camino. En el caso segundo, en la obstrucción total de la vía aérea, el paciente no va a poder hablar, pero tampoco va a poder respirar. Se va a llevar las manos al cuello y este es el signo universal de la obstrucción de la vía aérea. Esta situación es desesperante para ustedes. No sabemos qué hacer. En este caso hay una maniobra que se llama maniobra de Hemlich. Muchas veces en la emergencia 1 lo hemos utilizado incluso telefónicamente y hemos tenido grandes éxitos. Es una maniobra sencilla, pero debemos estar entrenados en hacerla. ¿Y en qué consiste? Nos lo colocamos detrás de la persona que está sufriendo este episodio de atragantamiento. Lo abrazamos por detrás y le colocamos nuestro puño en la línea que va entre el ombligo y donde empieza el esternón, en la mitad. Con la otra mano que tenemos libre, abrazamos la otra mano. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra pierna entre medio de las piernas de él y con una maniobra hacia atrás y hacia arriba, en forma de gancho o de jota, es una maniobra enérgica. La vamos a volver a repetir si es necesario. Eso se llama maniobra de Hemlich. En gancho atrás y arriba, las veces que sea necesario. Puede pasar que no tengamos éxito y que el paciente pierda la conciencia. En este caso, el médico va a seguir en línea con nosotros. Y ahí nos va a indicar, en esta oportunidad, que empecemos a realizar maniobras de resucitación, siendo que la ambulancia ya está en camino. Por eso es importante hablar de este tema en el día de hoy. Son episodios frecuentes, son episodios graves. La emergencia 1 está para atenderlos, para recibirse ese llamado grave que pone en riesgo inminente la vida y el médico los va a ir orientando en el transcurso de llegada de la ambulancia a su domicilio. Por eso, como siempre decimos, en Emergencia 1, ustedes pueden contar con nosotros.